Nadie nos puede pedir que si nos atacan nos amarremos los brazos atrás. Este demencial acto terrorista no quedará impune. Los colombianos nunca nos hemos sometido al terrorismo, siempre lo hemos derrotado. Esta no será la excepción. He ordenado el levantamiento de la suspensión de las órdenes de captura a los 10 miembros del ELN que integraban la delegación de este grupo en Cuba. Aspiro a que ese ambiente se distensione y se puedan reanudar las conversaciones. El ELN está reconociendo como un solo bloque, como una sola organización la comisión de este acto terrorista y por tanto como organización debe responder ante las autoridades en Colombia y en el mundo. Nosotros descartamos cualquier posibilidad de asilo y vamos a mantener el retorno dentro de los 15 días que están contemplados en el protocolo. Gracias.